En cualquier momento estaremos ahí, vamos a ver, el hombre está agendando, ahí está, parándose tranquilamente, vamos a ver la suerte que tiene, por favor no quite la gente, en cualquier momento se va aquí, vamos a ver. ¡Y se juega el jefe y el sordo! ¡Y se juega el jefe y el sordo paisano! Gracias.